Hoy he sabido que la Inesita, que la Inesita ya se casó Hoy he sabido que la Inesita, que la Inesita ya se casó Con el que un día la son sacara y bien tu chispero a mí me dejó Con el que un día la son sacara y bien tu chispero a mí me dejó Solo me ha quedado a mí el recuerdo y la matica de la Rayan Solo me ha quedado a mí el recuerdo y la matica de la Rayan Del corazón es de la Inesita, no sé si a mí ya de ahí me sacó Del corazón es de la Inesita, no sé si a mí ya de ahí me sacó Y de su vida y de su memoria todo lo nuestro ya lo borró Y de su vida y de su memoria todo lo nuestro ya lo borró Solo me ha quedado a mí el recuerdo y la matica de la Rayan Solo me ha quedado a mí el recuerdo y la matica de la Rayan Y así es que se sufre por querer tanto ¡Como Turano! Ya ni siquiera bajo pa'l pueblo, solo en el rancho la paso yo Ya ni siquiera bajo pa'l pueblo, solo en el rancho la paso yo Con mi tristeza y la pesadumbre por la Inesita que me dejó Con mi tristeza y la pesadumbre por la Inesita que me dejó Solo me ha quedado a mí el recuerdo y la matica de la Rayan Solo me ha quedado a mí el recuerdo y la matica de la Rayan El Arrayan me brinda su sombra y comparte conmigo esta soledad El Arrayan me brinda su sombra y comparte conmigo esta soledad Siete que tengo el recuerdo vivo por la Inesita que quise allá Siete que tengo el recuerdo vivo por la Inesita que quise allá Solo me ha quedado a mí el recuerdo y la matica de la Rayan Solo me ha quedado a mí el recuerdo y la matica de la Rayan Solo me ha quedado a mí el recuerdo y no la matica de la Rayan Gracias por ver el video.